En el video anterior habíamos finalizado realizando este esquema, tanto un router Cisco y un router Mikotik. Así les recuerdo que si presionamos nosotros este icono, mostramos las etiquetas y podemos observar cómo hemos configurado en el momento de enlazar. ¿Está bien? Esto es importante. Algo que no hemos explicado muy bien es justamente este Cloud. En este momento, por ejemplo, voy a quitarlo, lo voy a poner en Stop, voy a agarrar esta nube, lo voy a eliminar un momento, perfecto. Y voy a adicionarlo nuevamente porque vamos a trabajar solamente con el router Cisco. Tenemos aquí el Cloud, agregamos, y nos pregunta aquí, deseamos hacerlo, nos vamos a conectar de forma local al servidor, aquí está Control, Control es el servidor, o lo vamos a hacer al GNS3. Y recordamos que está este esquema. Si nosotros apuntamos al GNS3, nos referimos a este servidor. ¿Está bien? Y este servidor cuenta con dos interfaces, uno que está conectado al Host Only, ¿está bien? Y otro que está conectado ¿a dónde? A través de NAT. Nosotros tenemos internet aquí en NAT, y también tenemos internet aquí porque estos adaptadores se encuentran interactuando ¿con quién? Con nuestro Windows anfitrión. Ahora vamos a conectarnos. Llega a ser esta nuestro interfaz 0 y nuestra interfaz Ether 1 y Ether 2. Vamos a conectarnos ahora al Ether 2 o a la segunda interfaz. Vamos a explicar. Aquí, si lo ponemos aquí arriba, no, vamos a utilizarlo al GNS3. Perfecto, y hacemos OK. Y se crea esta nube. Ahora, en el momento de enlazarnos, de enlazar, vamos a utilizarlo para 1, ¿está bien? El slot 0. Podemos usar el slot 1, quebrado 0. Y aquí nos pregunta ¿cuál de estos tres? El interfaz Ether 0 se refiere al Ether 1. ¿Está bien? Y también el Ether 1, bueno, el 0 llega a ser el 1 y Ether es el 2, teniendo el esquema. Y enseguida lo vamos a verificar. Está perfecto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque este está trabajando en la red segmento 44 y este en la red 229. Está perfecto. Entonces, vamos a conectarnos al interfaz Ether 2, que llega a ser allá atrás en el GNS3, el 1. ¿Está bien? Aquí, clic al 1. ¿Está perfecto? Muy bien. Vamos a acomodar esto. Y ahora sí vamos a encender nuestros routers y todos nuestros elementos para este laboratorio. Perfecto. Muy bien, tenemos conectado y funcionando. Y dicho es esta explicación para poder comprender. Entonces, nosotros tenemos esta red. A esta red nos vamos a conectar. Yo voy a agregar un texto aquí, que es el 192.168.200... Déjame cosmo borrar. 229.0, quebrado 24. Esta llegaría a ser la red 1, para arriba. Está perfecto. ¿Está bien? Y recordarles que puedo duplicar esto. Yo voy a tener una red LAN. Aquí va a ser nuestra... Vamos a inicio. Voy a colocarle LAN. Miúscula. LAN tenemos... Y lo vamos a crear nosotros en una red que sea la 10.10.10.0, quebrado 24. ¿Está bien? Vamos a tener esta LAN para aquí. Y esta es nuestra... Vamos a etiquetarlo aquí. ¿Está bien? One, para tenerlo en claro. Y es bueno que nosotros también aprendamos a manejar esto. Esto en Edit cambiamos el color rojito para WAN y para LAN, no sé, Edit Texto. Lo cambiamos un color azul de pronto, ¿no? Un color azul. Esto para poder distinguir qué es LAN y qué es WAN. ¿Está perfecto? Ahí tenemos. Y vamos a verificar, vamos a levantarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Nuestro router va a recibir un IP aquí en el router. Para arriba tenemos un DHCP Server. Y aquí vamos a habilitar el DHCP Cliente para poder recibir un IP. Y aquí vamos a levantar en el router un DHCP Server para que estos dos computadores puedan acceder a través de este router, ser asignados un IP de forma automática. ¿Está bien? Vamos a empezar con el ejercicio entonces. Para esto necesitamos conocer de forma, o sea, es importante que nosotros recordemos que el sistema operativo de Cisco es conocido como IOS, Cisco IOS, que es el sistema operativo de Internet Working. ¿Está bien? Esas son las siglas donde vienen, pero es el Cisco IOS. ¿Está bien? Tenemos que también nosotros ya familiarizarnos de que se trabaja en modo, modo usuario, se trabaja en modo, ¿está bien? En modo privilegiado y en modo de configuración. Tenemos tres modos de trabajo. En el modo usuario solamente podemos acceder, nos damos cuenta porque aparece un símbolo mayor, ¿está bien? Símbolo mayor y nos permite comandos bien básicos. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en este modo? Por el símbolo mayor. El modo privilegiado, ¿está bien? Este modo privilegiado, lo que tenemos básicamente es, para anotarlo, si nos encontramos ahí, el prompt nos muestra con un símbolo de numeral o hashtag. ¿Está bien? Y si queremos verificar si nos encontramos en modo de configuración, nos tiene que aparecer entre paréntesis el prompt, config, entre paréntesis, y el símbolo de hashtag. Verifiquemos esto, por favor. Hacemos doble clic acá. Perfecto. Se nos abre telnet. Hacemos una reconexión, si estábamos así. Perfecto. Aquí le damos enter, enter. Y ahí estamos. Creo que nos decía el texto. Si nos encontramos aquí en hashtag, significa que estamos en modo privilegiado. Si yo lo coloco disable o disable, perdón, en mayúsculas lo puse, no hay problema. Por ejemplo, si lo colocamos disable, salimos al modo, ¿qué modo es este? El modo de usuario básico. Es modo usuario. Y si yo le pongo aquí un help para poder ver qué comandos tenemos a disposición. Observamos que tenemos este primer bloque. Y dice aquí hay más. Hacemos la tecla Spash, espaciadora. Y se acabaron. Miren, si contamos, son por lo menos unos, debe ser unos 30 o tal vez, y algo de comandos. Básicos. Son comandos básicos. Está perfecto. Ahora vamos a centrarnos al modo. Vamos a colocar enable, 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 enter. Ahora aquí aparece el hashtag. Nos encontramos en el modo de privilegio. O sea, usuario privilegiado. Está perfecto. Aquí voy a hacer igual el help, o sea, el signo de administración. Perdón, interlocación. Observamos este grupo. Otra vez la tecla espaciadora. Observamos otro grupo. Otra vez la tecla espaciadora. Observamos otro grupo. Otra vez la tecla espaciadora. Ahí está. Prácticamente nos muestra cuatro grupos. En el modo usuario, nada más usuario, teníamos solamente dos grupos de estos. Aquí tenemos cuatro. Prácticamente el doble o tal vez un poco más de instrucciones. En el modo de usuario, en este caso, privilegiado. Ahora vamos a centrarnos al modo de configuración. Recuerden que para entrarnos al modo de configuración, tenemos que escribir con configure terminal. Ahí está. ¿Está bien? Para poder acceder al modo, al tercer modo, es el modo de configuración, colocamos el comando configure terminal y accedemos a esta sesión. Entonces, llegamos a tener tres sesiones. La sesión de usuario, la sesión de privilegiado y la sesión de configuración. Aquí vamos a hacer lo mismo. Colocamos la tecla Help. Hacemos espaciadores. Ya son dos grupos. Otra de teclas espaciador nos muestra tres veces. Cuatro veces. tres, cinco, seis, siete, ocho, bueno, ya me estoy casando, nueve, nueve, diez. Ahí está. Son prácticamente entre nueve a diez grupos de comandos. Estos prácticamente son más comandos para poder modificar y darle alguna configuración a nuestro router. Cisco. ¿Está perfecto? Entonces, hemos podido ver los tres modos. Ahora sí, vamos a entender la lógica, cómo se trabaja con este sistema operativo. ¿Cómo trabaja? Para poder hacer cualquier configuración o modificación, etcétera, tenemos que estar dentro del modo de configure. Config terminal. Aquí. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Primero, siempre es importante conocer que nuestro router que hemos agregado, con qué interfaces cuenta. Para esto, vamos a colocar nosotros el comando de show. ¿Está bien? Show es para mostrar. Perdón. Show es para mostrar. ¿Está perfecto? ¿Y qué queremos mostrar? Vamos a colocarnos a ip, espacio, y vamos a colocarle interfase. ¿Está bien? A ver si me permiten. Show. Show ip, interface. Perdón, perdón. Estamos aquí. Estamos equivocándonos. Para poder utilizar los comandos de mostrar, tenemos que estar en modo usuario privilegiado. Hay forma de estar aquí con el comando do. Utiliza. Pero no nos compliquemos ahora. ¿Sí? Vamos a salir de aquí. Para terminar, le hacemos end y salimos al modo usuario privilegiado. Privilegiado. ¿Está perfecto? Aquí. Ahora sí. Show. ¿Está perfecto? Vamos a colocar ip. IP. Que nos muestre todo lo que es sobre el protocolo de internet. Y también sobre las interfaces. Y le vamos a colocar aquí, brief. Brief. Para poder mostrar lo que tenemos. Ahí está. Otra vez le apretó la tecla espaciadora. Tenemos un router. Tenemos un router que tiene en la... Aquí, en el fast internet. O sea, en el slot 0. Vamos a verificar esto aquí. Clic derecho en configure. Nosotros nos vamos a los slots. Y podemos justamente verificar todo esto. ¿Qué verificamos? Que en el slot 0 tenemos el GT100FE, fast ethernet. Que está incorporado con dos fast ethernet. Ahí está. Slot 0. Slot 0. Tenemos dos interfaces de ethernet. ¿Está perfecto? Y tenemos en el slot 1. Aquí en el slot 1 solo tenemos un... Nos dice un fast ethernet. Ahí está. Que tiene solamente un ethernet. Que llega a ser el ethernet 0. El slot 2. Aquí está el slot 2. Con un fast ethernet 0. El slot 3. ¿Está perfecto? El slot 4 viene con un switch. O sea, un chipset switch. ¿Está perfecto? Que es un módulo que podemos agregar a este modelo de router. En este caso tenemos aquí 16 puertos. 16 bocas. Vean. 4 hasta aquí es un switch. Contando desde el 0. Seríamos 16 bocas o 16 NICs. Interfaces. ¿Está perfecto? Entonces vamos a empezar ahora a hacer la conexión que hemos mencionado. Ahora, vámonos nuevamente a conf. Configure terminal para acceder al modo de configuración. Hacemos enter. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos aquí? Porque aparece config y el hashtag. Nos encontramos modo de configuración. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Darle un... Asignarle un IP dinámico en la interfase aquí. ¿Qué dice? En el slot 1. Quebrado 0. Está perfecto. Volvemos. Aquí. Entonces, ¿cómo realizamos esto? ¿Cuál es la lógica? Tenemos que acceder a la interfase de nuestro interés. Que es el FastEthernet01. Tenemos que acceder a esta interfase. Y vean, por favor, que se encuentra aquí en modo apagado. De forma administrativa se está en down. Está apagado. Está perfecto. Entonces, ingresemos a nuestra interfase. ¿Cómo accedemos? Vamos a acceder ahora hacia nuestra interfase. ¿Qué le colocamos? Aquí vamos a colocar interfase. Interfase. Está perfecto. Le vamos a decir qué tipo es. Es Fast. Es un FastEthernet. ¿Cuál? ¿Cuál? El... Aquí está. FastEthernet1 quebrado 0. 1 quebrado 0. Está perfecto. Porque el 0 quebrado 0 es para abajo. Estamos aquí en el lado 1. Le damos Enter. Cambia nuestro prompt, conf, if. Significa que nos encontramos dentro de este interfase. Hemos accedido a las propiedades de esa interfase. Ahora nos encontramos dentro de las propiedades de esta interfase. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a nosotros a asignarle un IP. Aquí le decimos IP. Le ponemos Address. Podemos llenar, completar el comando con Tab. Y vamos a utilizar DHCP. O sea, de forma dinámica. Ahí está. Y le damos Enter. En este momento hemos configurado de forma... En esta interfase que va a trabajar el DHCP cliente. Nosotros vamos a hacer ahora el no... Primero, el SH que es el switchdown. En este momento estamos, por si acaso, ¿no? Estamos apagando la interfase. Es como hacer un Relay Renew. ¿Está bien? O sea, apagar la interfase. En un momento lo estoy apagando. Le doy Enter. En este momento lo hemos apagado. Aunque ya se encontraba apagado aquí. ¿Está bien? Vean, por favor, que ya se encontraba apagado. Dice Dawn. Enseguida, aquí, aquí, aquí. ¿Está perfecto? Está apagado. Ahora, para encenderla, le colocamos no switchdown. O sea, en este momento, al darle Enter, la interfase se va a encender. Enter. En este momento, ¿qué está haciendo el hardware? Se está encendiendo. Ahí está. Nos muestra el mensaje que efectivamente la interfase en el slot 1, Ethernet 0, ¿está bien? ¿Se encuentra ahora en qué estado? En estado APF. Y también nos muestra que teníamos habilitado que el DHCP, aquí está. El DHCP fue asignado correctamente, nos menciona. Y nos muestra que obtuvo la dirección, la siguiente dirección IP. 190.268.229, que ese es el, ¿cuál es esto? Es el segmento de la red y el host 129. Entonces, si nosotros tenemos aquí, podemos ahora verificar y completar nuestro esquema, el 129. Entonces, podemos colocar el punto 129, el host 129. Entonces, de forma dinámica, el 129 es el que le asigna. O sea, que ahora si nosotros duplicamos también esto, sabemos muy bien que su IP aquí llegaría a ser el punto 1 de este router que se encuentra en el lado 1. De esta forma, está perfecto. Tenemos ahora esta configuración, ¿está bien? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Les habíamos mencionado. Que nuestro GNS3, el Ethernet 2, que llega a ser Ethernet 1 en el GNS3, está configurado en esta red. Y se está levantándose en este switch virtual, el VMware, está levantando un DHCP server. Y este DHCP server es el que le asigna a través de esta interfase y se conecta a nuestra aplicación. ¿Está bien? Entonces, observamos que ya tenemos el IP. ¿Cómo verificamos? Hagamos un comando ping. ¿Está bien? Vámonos aquí. Recuerden que en configuración, aquí tenemos que salir en, perdón, en el... exit, exit para poder terminar, para salirnos, vean, hemos salido a modo, hemos salido de las propiedades de esta interfase. Vean, ya no nos encontramos en modo IF, I de interfase, ¿no? Ahora tenemos que salir en, para salirnos a modo usuario, en este caso el usuario privilegiado, ¿no? Privilegiado. En modo privilegiado, así lo diríamos, ¿sí? Modo privilegiado. ¿Está perfecto? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el hashtag, el símbolo de numeral. Ahora, vamos a hacer... Aquí podemos hacer otra vez el show. Hacemos show, queremos ver el tema del IP y tenemos que ver las interfaces y vamos a colocar el comando brief. Enter. Ahora, observamos y vemos la diferencia aquí. Aquí, por ejemplo, nos mostraba todos que estaban en down, down, down y en la columna de IP no había nada asignado. Ahora, observamos que en la interfase 1, desde ahora quebrado 0 que llega a esta interfase, 1, quebrado 0, ¿qué tenemos? Una IP asignada de forma de qué? ¿Bajo qué método, dice, no? Bajo el método DHCP. ¿Está bien? Y en status, ¿cómo se encuentra? De forma administrativa, lo hemos puesto en app y el protocolo se encuentra en funcionamiento, en alto. ¿Está perfecto? Entonces, ahora nosotros podemos hacer justamente un ping. Vamos a hacer un ping. ¿A quién? Al punto 1, ¿está bien? A la misma red, al punto 1. Al DHCP. Server, en este caso, ¿no? 192.168.229.1. ¿Está perfecto? Le damos enter. ¿Está bien? Ahí está, perfecto. Hubo un paquete perdido. Podemos repetir la instrucción. Le damos enter. Ahí está, cinco paquetes enviados perdidos. O sea, ya tenemos en este momento conexión hacia nuestro cloud. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Recuerden que estamos conectándonos a través de este switch. ¿Está bien? O sea, estamos apuntando este servidor a este IP acá. Y obviamente que a través de esta interfase, esto se conecta hacia nuestra tarjeta. Y esto a nuestro ISP. Y vamos a tener ahora internet. Verifiquemos también esto. Aquí podemos hacer un ping. El ping al 8.8.8. Enter. Ahí está. Y efectivamente nos muestra que tenemos, otra vez repetimos la instrucción. Ahí está. Nos muestra que efectivamente tenemos respuesta. ¿Está bien? Tenemos respuesta hacia el internet. En este momento nuestro router ya tiene internet. Ya tiene internet. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a compartir el internet hacia los computadores para abajo. Y como hemos mencionado en principio, tenemos que crear ahora el DHCP server. Vamos a recordar los pasos para crear el DHCP server. Muy bien. Yo estoy creando. Vamos a lo siguiente. Primero. Tenemos que entrarnos a modo de configuración. Vamos. Conf. Configure terminal. Otra vez. Dentro del modo de configuración terminal. Ahí está. Y estamos en modo de configuración de terminal. ¿Qué hacemos aquí? Es importante. Vamos a colocar el comando ip. ip. De. HCP. Está perfecto. Y vamos a colocar el comando pull. Pull. Es una caja. O sea, vamos a colocar aquí un pull. O sea, un rango de direcciones para que podamos trabajar. ¿Está bien? Un rango de direcciones que podamos trabajar. Vamos a colocarle en esto lo siguiente. Y este pull. ¿Se acuerdan? Si no sabemos qué hacer ahí. Podemos colocar el help. Y nos dice, ¿no? Coloquen una palabra, un nombre. Entonces, tenemos que darle un nombre. Vamos a colocarle aquí el nombre de lan. ¿Les parece en mayúscula? Lan guión medio. Lan pull. Así. Y le doy enter. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado una pull. Para el DHCP. Es una caja con un grupo de configuraciones. Y vean, por favor. Ingresamos a DHCP config. Hemos ingresado dentro de este name que le hemos colocado. Lan pull. Ahora. Aquí necesitamos nosotros crearnos el networking. ¿Está bien? La red. La red. Y el broadcast. Está perfecto. Entonces, tenemos aquí como ejemplo. Aquí en nuestro esquema. Vamos a colocar nosotros el 10. Primero. Tenemos que colocar aquí networking. Network. Minúscula. Ahí está. Network. Y colocamos el 10.10.10.0. Y acompañamos ahí también el broadcast. ¿No? En este caso. 255. La máscara. ¿No? 255. 255.0. La máscara. Colocamos la red y la máscara. La red y la máscara. ¿Estamos? Y le damos Enter. Hemos creado ahora para esa pool una red y con su correspondiente máscara. Luego tenemos que crear para esta DHCP su pool. ¿Está bien? Perdón. Su default router. O sea, su ruta por defecto. Para los que van a estar conectados en la parte LAN. ¿Está bien? Colocamos entonces default. Le damos Tab. Y nos muestra ahí default. Y automáticamente lo completa. Default router. ¿Cuál va a ser? El IP. El IP. Esto vamos a duplicarlo. ¿Está bien? Vamos a colocarlo aquí. Doble clic. Aquí va a ser básicamente esto. ¿No? La IP. ¿La IP de quién? De nuestro router del lado 1 en la interfase fase Ethernet 0 quebrado 0. ¿Está bien? Vamos a colocar entonces aquí. ¿Cuál va a ser el IP? El 10.10.10.1. ¿Está bien? Ese va a ser el default. La ruta por defecto para los que van a estar conectados en el lado 1. Está muy bien. Le damos Enter. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos que configurar los DNS. ¿Está bien? Entonces colocamos DNS, DNS TAF y se coloca, se completa DNS Server. En este momento yo estoy conectado con Entel. El DNS es el 200.105.128.40. ¿Así es? No, no me acuerdo muy bien. Esto es de Access. Vamos a colocar el más común, el 8.8.8, que es el DNS que no cae. Es desde Google. Está perfecto. Si tenemos dos DNS, podemos colocar el alternativo 8.8.4.4, que es el alternativo de Google. Está perfecto. Ahí están los dos, el primario y el secundario, se podría decir. Perfecto. Le damos Enter. Entonces, para terminar todo, esta configuración de este pool que hemos creado, hacemos aquí la tecla End. End. Ahí estamos. Hemos cerrado. Y con esto, vamos a nosotros, ahora, presentarles el comando. Dentro del comando, bueno, dentro del modo privilegiado, nosotros todo lo que hemos configurado tenemos que guardarlo. ¿Cómo guardamos? WR, write, tab, guardar. Está perfecto. Le damos Enter. Ahí está. Va a guardar toda la configuración que hemos realizado. Porque si en este momento se realiza el router, perdemos toda la configuración. Entonces, ahora, hemos guardado. De la NVZAM, que vamos a explicar más adelante, ahora se va a pasar a almacenarse eso en su memoria ROM. ¿Está bien? Ya no se va a encontrar solamente en RAM. Perfecto. Con el comando, write, guardamos todo lo que hemos configurado. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a... Una buena práctica, una muy buena práctica es hacer lo siguiente. Es verificar de que todo se haya hecho como tiene que ser. ¿Está bien? Vamos a colocar un comando que es el... Vamos a verificar, ¿no es cierto? Show. Vamos a colocar el comando show. Running. Running config. Que nos va a mostrar todo lo que está funcionando, la configuración de funcionamiento. Le damos Enter. Está bien, ahí nos muestra justamente toda la configuración que hemos realizado. Vean, por favor, aquí hay muchos... Este nombre, nos muestra el nombre. Vamos a la tecla espaciadora. Y aquí abajo encontramos justamente lo que hemos configurado en este momento. Hemos configurado el pool con el nombre de LAN pool. Está perfecto. ¿Qué más? Hemos colocado la red y su máscara. Le hemos colocado el default router, que es el 10.10.1. Los DNS. ¿Está perfecto? Entonces tenemos también, mostrando aquí las configuraciones, cómo se encuentran nuestras interfaces. ¿Está bien? Y nos va mostrando todo el informe, cómo se encuentra funcionando en este momento. Nuestros routers de forma general. Entonces hemos verificado de que estamos todo ok. ¿Está bien? Muy bien. Para verificar ahora si esto está funcionando, nosotros vamos a irnos aquí a los computadores. Vamos a darle doble clic aquí también. Porque ya tenemos el DHCP server funcionando. Pues ahora aquí está el router. Aquí está la PC. Para que esta PC, que es una PC muy livianita, está virtualizado igual. Vamos a colocarlo solamente el comando DHCP. Y aquí hacemos justamente el famoso Discovery. Está buscando si hay algún servidor que le pueda escuchar. Está perfecto. DDDD. Significa eso. Y está esperando si el servidor le puede enviar alguno. Al parecer no tenemos el envío. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Nos hemos olvidado en el router de asignarle una dirección IP. O sea, asignarle una dirección IP sobre esa interfase. Miren. Vamos a colocar aquí show. IP. Interface. ¿Se acuerdan de esto? BR. Brief. De emore tenemos que saber esto. Miren. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este IP aquí. Super. Pero vean. En ningún momento. El interfase E300. Aquí. Esta interfase. Se encuentra primero administrativamente apagado. Y está en DOM. DOM. Y ni siquiera tiene una dirección IP. Los que no hemos configurado. Está super. Vamos a hacerlo ahora esto. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De igual forma nos vamos a CONF. Modo de configuración de la terminal. ¿Está bien? Aparecemos aquí. Ya nos encontramos en modo de configuración. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vámonos a la interfase de interés. ¿Cuál es la interfase de interés? El FASE Ethernet 00. Entonces colocamos aquí. Interfase. ¿Vámonos? Interfase. ¿Cuál es la interfase? Para simplificar podemos colocar solamente F. De forma directa sabemos que es FASE Ethernet. ¿Y a cuál? Al 0 quebrado 0. 0. 0 quebrado 0. Aquí. Tenemos que acceder a esta interfase para poder ver sus propiedades y modificarlas. Perfecto. Le damos Enter. Y recuerden que esto cambia a IF. Que significa que nos encontramos dentro de esta interfase. Dentro de esta interfase. ¿Está perfecto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que asignarle una dirección IP. Vámonos a IP. A address. ¿Está perfecto? ¿Cuál va a ser la dirección IP? Es esta la IP. 10.10.10.1. ¿Está bien? 10.10.10.1. 10.10.1. Y colocamos la máscara. Quebrado 24 que llega a ser 255.255.255.255.0. ¿Está perfecto? Tenemos la IP que estamos asignándole a esta interfase. Y más la máscara. Le damos Enter. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí que nos muestra que administrativamente se encuentra esto deshabilitado. En Down Down. Entonces, colocamos aquí No Switch Down. O sea, que no esté apagado. Le damos Enter. Y recordamos que al darle Enter, se va a tomar su tiempito para poder activar. Ahí está. Ya lo activó. Ahora ha cambiado a Estado To Up. Que está encendido. Bueno, en alto. Está corriendo. Perfecto. Una vez que tenemos esto. ¿Está bien? Ahora sí, ya podemos probar que todo esté funcionando. Vamos a salirnos aquí con... Recuerden que Exit. Exit. Y para salir a modo privilegiado, modo privilegiado, vamos a colocarle End. Perfecto. Ya estamos en modo End. Ahora sí, coloquemos, por favor, Show. Show. Y hemos colocado IP. Interfaces. Está bien. Brief. Perfecto. Ahora tenemos que verificar. Ahí está. Ya tenemos la dirección IP. Y también ya tenemos de forma... ¿Qué tenemos aquí? Habilitado y el protocolo habilitado. Aquí estaba apagado. ¿Se acuerdan? Pues ahora ya tenemos todo. Que podemos hacer en Tab. Y va a completar. Ya estamos aquí. Ahora vámonos acá. Estábamos justamente... Doble clic sobre esto. Aquí estamos en la PC. Ahora sí, ¿no? Colocamos DHCP. Le damos Enter. Y va a hacer la negociación. Está solicitando la PC. Ahí está. Ya le mandó una oferta. La O de oferta. Y el RDS request. Y ahí está. ¿Qué IP le ha asignado? Ahí está. Le asignó el IP.2. Y el Gateway. Vámonos ahora a la computadora número 2. A la PC2. Doble clic también. Y aquí tenemos la PC1 y la PC2. Y la PC2 también. Vamos a colocar en DHCP. Y hace la negociación. Ahí está. DD hace un discovery, un descubrimiento. Ahí está. Ya llegó la oferta. Hace un request. Y le asigna la división IP. Ahí está. Este está en el host.3. Y este está con el host.2. Verificamos. El host.2. Hagamos un ping. Un ping. 192. Perdón. 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 Al 10.10.10.1. Que llega a ser su default. Su ruta por defecto. O sea. Su gateway en este caso. Ahí está. Estamos conectados. Estamos haciendo un ping de aquí hasta nuestro router. Hay respuesta. También para acá. Podemos hacer el ping. A su gateway. Que sería el 10.10.10.1. Ahí está funcionando. Pero. Si yo quiero verificar si tenemos ya internet. Vamos a tener problemas de que no tenemos. Vamos a colocar ping. Al 8.8.8. Ahí está. Perfecto. Tenemos internet. Esto está muy bien. Mismo así. Que nos faltaba. Bueno. Nos falta un paso más. Tenemos internet. Vamos a verificar aquí también. Ping. Buenísimo. Estamos saliendo ya hacia internet. ¿Está bien? Lo que nos faltaba aquí. Era básicamente la configuración del NAT. ¿Está bien? Es importante. Claro que ahorita estamos directo del router. Va a tener internet. Pero. Es importante que nosotros. Podamos hacer el enmascaramiento. Muy bien. En el siguiente video. Estaremos explicando sobre el NATEO. Pero observamos que también podemos hacer ping. Hacia la navegación. Para. Y esto está funcionando. Dado por qué. Porque este router. Al habilitar el DHCP cliente. Y estamos. Este router. Conoce en sí. La salida de internet. Está perfecto. Por eso es que tenemos ya navegación. En las PCs. Aquí también podemos colocar ping. Super. Y deberíamos tener navegación. Perfecto. Muy bien. Hemos terminado. Muchas gracias por su atención.